En el último episodio de La Isla del Drama, 22 campistas se inscribieron para pasar ocho semanas aquí en este viejo y destruido campamento de verano. Luego enfrentarán el juicio de sus compañeros. Es nuestro primer desafío, ¿qué tan difícil puede ser? Yo no acepté hacer esto. Yo estoy muy bien y ¿tú cómo estás? En todo momento pienso en ti. Me preguntaste qué quiero ser y la respuesta vas a tener. Yo quiero ser famoso. Muchos peligros puedo pasar, todo lo puedo soportar. Nada en mi camino podrá detener lo que yo quiero ser. Yo quiero ser famoso. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Yo quiero ser, yo quiero ser, quiero ser famoso. Isla del Drama Muy bien, el desafío de hoy es triple. Su primera tarea será saltar desde esa montaña de 300 metros de altura al lago. Pan conmigo. Si miran hacia abajo, verán dos áreas señaladas. La ancha representa la parte del lago que llenamos de tiburones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Come gente psicóticos! Dentro de esa área está la zona segura. Esa es su zona objetivo, donde estamos seguros que no hay tiburones. ¿Disculpa? Para cada miembro del equipo que salte y sobreviva, habrá un cajón de materiales esperándolo abajo. Dentro de cada cajón hay materiales que necesitarán para la segunda parte del desafío. ¡Construir un jacuzzi! El mejor equipo disfrutará de una loca fiesta en el jacuzzi. Los perdedores enviarán a alguien a casa. Veamos. Magres asesinos, ustedes primero. Oh, bueno. Entonces, ¿quién saltará primero? No se preocupen. Siempre hacen que los pasantes hagan las pruebas primero para asegurarse de que se sobreviverá. Tenemos que probar estas cosas primero, tú lo sabes. ¿Te parezco un pasante? No, pero los que teníamos están todos en el hospital. Vamos, salta de una vez, gallina. No me pagan suficiente para esto. Oye, lo hice. ¡Lo hice, rayos! ¡Algo me tocó el pie! Oye, Chris, algo no está bien. ¡Oh, cielo! Bien, parece bastante seguro. ¿Y? ¿Quién va? Las damas primero. Bien, ya voy. No es gran cosa. Solo un salto demencial en un círculo de tiburones hambrientos. ¡No es gran cosa! Lo hizo. ¡Sí, sí! ¡Yo sigo! ¡Ah, caguabunga! ¡Ah! ¡Cuidado abajo! De ninguna manera. Yo no salto. ¿Le temes a las alturas? Sí, desde que era niño. Está bien, grandote. Desafortunadamente, eso te convierte en gallina. Así que debes usar esto por el resto del día. ¿Demonios? ¿En serio? Eso quiere decir que el camino de la gallina es por allá. Siguiente. ¡Hija! ¡Sí! ¡Sí! Oh, detesto cuando eso sucede. Disculpa, Chris. Tengo un problema médico. ¿Cuál es? Uno que me impide saltar de precipicios. Puedes retirarte si quieres, pero eso le costará la victoria a tu equipo. Y luego te odiarán. Es un riesgo calculado. Ya vi al otro equipo y creo que nueve de ellos no saltarán. Muy bien. Aquí está tu sombrero de gallina. Vamos a ver los resultados. Esperen. Son ocho saltadores y dos gallinas. Nos falta uno. No saltaré sin Katie. Tenemos que estar en el mismo equipo, Chris. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Yo cambiaré de lugar con ella. Oh, bueno. Está bien. Las dos están en los Bagres Asesinos ahora. Y sí, tú vas a los Topos Gritones. ¡Sí! Eso quiere decir que ustedes siguen. ¡Allá vamos, Bagres Asesinos! Muy bien. Nueve saltadores y dos gallinas. ¿Topos Gritones? Si superan eso, les daremos un remolque para llevar sus cajones. Genial. Bien, chicos. ¿Quién va primero? Lo siento. No pienso hacer eso. ¿Por qué no? Hola, Televisión Nacional. Se me mojará el cabello. Brumeas, ¿verdad? Si ella no salta, yo no salto. Oh, vas a saltar. ¿Quién lo dice? Yo lo digo. No perderé este desafío porque no quieres mojarte el cabello, niñita malcriada. Atrás, diva de barrio, con pantalones demasiado apretados y aspirante a estrella del rap. Y tú, compradora en centros comerciales con colita de caballo que sueña con ser la reina del baile. Al menos yo soy... popular. ¡Salta! ¡Oblígame! ¡Ale, Shauna! ¡Vas a morir! ¡Oye! ¡Te lancé a la zona segura, ¿cierto? ¡Espero que yo también caiga ahí! Pensé que sería un concurso de talento. ¡Sí! ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Tengo mucho miedo! ¡Lo siento! ¡Eso es como patético! ¿Verdad? ¡Patatiquísimo! ¡Hagámoslo! ¡Sí! Muy bien, campistas. Solo falta uno. Necesitan este salto para ganar. Sin presiones, viejo. Muy bien. ¡Sí hay presión! ¡Adelante! ¡Vamos, Owen! ¡Vamos, Owen! ¡Nazlo! ¡Salta ahora! Estaba muy nervioso. El asunto es que no soy muy buen alador. Miro al sujeto y pienso, ¡jamás lo logrará! La verdad pensé, si salta, se va a morir. ¡Da una buena carrera, amigo! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Ahora voy a morir! ¡Ahora sí voy a morir! ¡Vamos, grandote! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Aaah! ¡Ja-ة-aca-aah! ¡Ja-aah! ¡Ah! ¡Ja-aah! ¡Sí! ¡¿Quién es el jefe?! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Los ganadores! ¡Los somos gritones! ¡Eso fue asombroso, viejo! ¿Qué pasa? Creo que perdí mi traje de baño. ¡Qué asco! ¡Cuarenta y nueve botellas de ron! ¡Cuarenta y nueve botellas de ron! ¡Si vas a caer cuarenta y ocho botellas de ron en la pared! ¡Au! Creo que me clavé una astilla. ¡Cállate y levanta tu cajón! ¡Gallina! ¡Oye! ¡Soy la única con experiencia en campamentos! ¡Me necesitan! ¡Treinta y dos botellas de ron! ¡Treinta y dos botellas de ron! ¡Si una botella se cae! ¡Oh! ¡Tengo que orinar! ¡Date prisa! ¡Ya estamos retrasados! ¡Oh! ¡Yo también tengo que ir! ¿Sí? ¡Oh, santos cielos! ¡Yo también! ¡Au! ¡Creo que algo me picó! ¡Ventio ocho botellas de ron en la pared! ¡Miren! ¡Ahí está el campamento! ¡Eso fue bastante fácil! ¡Ah! ¡Qué grata sorpresa! ¿Mejor? ¿Podemos irnos? Creo que se me está hinchando el ojo. ¡Oh! ¡Algo me está picando! ¿Te pica a ti también? ¡Totalmente! ¡Mucho, mucho! ¡Recuerden! ¡Sólo pueden usar los dientes para abrir los cajones! ¡Yo inventé eso! ¡Oh! ¡Oigan! ¡Creo que lo abrí! ¡La cuerda me quemó la lengua! ¡Me está picando mucho! ¡Siento como si me quemara! ¡Muy bien! ¡Tengo que rascarme! ¡Usted está muy atrás del otro equipo! ¡Como demasiado! ¿Qué es lo que pasa? ¡Les pican los traseros! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Eso está mal! ¿Se agacharon cuando orinaron en el bosque? ¡Sí! ¿De casualidad vieron sobre qué plantas se agacharon? ¡Eran medio ovaladas y verdes y estaban por todas partes! ¿Estaban pegadas al piso, como de este alto? ¡Se agacharon sobre hiedra venenosa! ¡No! ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Que alguien nos ayude! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Tengo madera! ¡Yo tengo algunas herramientas! ¡Y lo que parece ser una lona! ¡Solo quiero decir que no dije en serio eso de que eras una aspirante a rapera! ¡Y me encantan tus aretes! ¡Son muy lindos! ¡La verdad! ¡Lamento haberte empujado al precipicio! ¡No hay problema! ¡Necesitaba un empujón! ¿Tregua? ¡Sí! ¡Acepto! ¿Eran en serio esas cosas que le dijiste a la Fanda? ¡Le Shauna! ¡No! ¡Ella va a caer! ¡Y por cierto! ¡Esos son los aretes más espantosos que he visto en mi vida! ¡Oh! ¡Si la detestas! ¿Por qué eres amable con ella? ¿No has visto estos programas? ¡Mantén cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos! ¡Oh! ¡Yo soy tu amiga, ¿no? ¡Oh, sí! ¡Por ahora! ¡Por fin! ¿Cómo están, chicos? ¡Oigan! ¿No faltan un par de chicas blancas? ¡Ah! ¡Uf! ¡Fueron a tomar algo! ¡Sí! ¡Si toman con el trasero! ¡Sí! ¡Gracioso! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué le pasó a tu ojo? ¡Nada! ¡Es una alergia! ¡Creo que está empeorando! ¡Cállate! ¡No queremos que ellos lo sepan! ¡Chicos! ¡Miren! ¡Aún hay tiempo! ¡Podemos hacerlo! ¿Qué? ¡Eso es asqueroso! ¡Bien, escuchen! Tenemos que terminar un jacuzzi y necesitamos un director de proyecto. Ya que yo tengo experiencia en campamentos, me elijo a mí misma. ¿Alguna objeción? ¿Por dónde comenzamos, Cíclope? ¡Abran los cajones! Bridget, ve a buscar a las picosas. ¡Necesitamos toda la ayuda posible! ¡Este es un jacuzzi formidable! ¡Este es un jacuzzi formidable! ¡Este es un jacuzzi formidable! ¡Vamos allá! ¡Se a ver! ¡Vamos allá! ¡Due un jacuizzi! ¡No! ¡Este es un jacuzzi formidable! ¡Genial! Bueno, creo que tenemos un ganador. ¡Los Topos Critones! ¡Sí! ¡Los Topos están a salvo de la eliminación y podrán disfrutar de este asombroso jacuzzi por el resto del verano! ¿Qué opinan? ¡Eso es! ¿Magres asesinos? ¿Qué puedo decir? Apesta a ser ustedes ahora. Veré sus patéticos traseros en la fogata esta noche. ¡Ganamos! ¡Nos quedaremos aquí tres días más! ¡Viva! ¡Sí! ¡Nos quedaremos! ¡Nos quedaremos! ¡Somos lo máximo! ¡Ganamos la competencia! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Decidir a quién vamos a echar. Yo voto por la princesa o el cabeza dura. ¿Qué? ¿Por qué? Porque a menos que me equivoque, ustedes dos son los únicos con sombreros de gallina. Y si tenemos que cargar un camión, quiero contar con el grandote. ¡Me necesitan! ¡Soy la única con... Lo sabemos. Solía ser toda una campista. ¿A quién elegimos? ¿Qué tal? ¡A él! ¡No! Digo, no, no hay sal en la mesa. Lástima. Oye, al menos él saltó del precipicio, cobardona. ¡Cállate! ¡Muy bien! ¡Vamos a calmarnos! Esto se está poniendo demasiado intenso. Ya tuve suficiente comida de prisión por un día. Voy a dormir una siesta. No puedes hacer eso. Aún no hemos decidido quién se va. No entiendo por qué perdimos, ¿ah? Son ellos los que tienen seis chicas. ¿Qué significa eso? Sí, campesino. ¡Ilumínanos! Bueno, los chicos son mucho más fuertes y mejores en los deportes. ¡Oh, demonios! ¡No puede haber dicho eso! Mi papá me dijo que cuidara a las chicas bien y las ayudara si no podían seguirnos. ¿Todavía crees que necesitamos tu ayuda? No realmente. Bien, muchachas, denle un descanso. Al menos, no piensa que los chicos son más listos que las chicas. Pero sí son. Viejo, tienes mucho que aprender sobre el mundo real. ¿Magres asesinos? En el campamento, los malvaviscos representan algo rico que se tuesta en la fogata. En este campamento, los malvaviscos representan la vida. Todos han votado y tomaron su decisión. Solo hay diez malvaviscos en este plato. Cuando mencione sus nombres, vengan y tomen su malvavisco. El campista que no reciba un malvavisco esta noche, inmediatamente deberá regresar al muelle de la vergüenza y tomar el bote de los perdedores. Eso quiere decir que está fuera de la competencia. Y no puede regresar. ¡Jamás! El primer malvavisco es para... Jeff. Tyler. ¡Woo! ¡Sí! ¡Un lugar en la mesa! Katie. Bridget. DJ. Harold. ¡Sí! ¿Sady? ¡Oh, sí! Gracias, gracias, gracias. ¡Duncan! ¡Campistas! Este es el último malvavisco de la noche. 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 ¡Corni! ¡Oh! No me sorprende. Te vi hurgándote la nariz, amigo. No estuvo bien. El muelle de la vergüenza es por allá, hermano. Los demás, disfruten su mal vavisco. Están a salvo por esta noche. Sí, el campamento sigue apestando. Pero ahora que estoy aquí, supongo que más vale que intente ganar. ¡Por los Topos Gritones! ¡Los Topos Gritones! ¡Yujú! ¡Vamos, Topos! 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 ¿Están grabando esto? Bien. Que disfruten su fiestecita todo lo que quieran. Pero yo ganaré esta competencia. Y nadie me podrá detener. ¡Vamos, Topos! 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 Gracias por ver el video.